Hola amigos de RetroCelulares, que mejor lugar para hablar de un celular de LG del año 2009, se trata del LG KM900, LG ARENA, en la arena de la playa. Sin duda para esos años el rival a batir era el ya conocido iPhone, las pantallas de tecnología capacitiva de Apple fueron una clara mejora de las pantallas táctiles resistivas de la época, por lo tanto se necesitaba más para igualar esto, y este móvil era una de esas propuestas de LG, de hecho fue el primer teléfono que presentaba la entonces nueva interfaz de usuario 3D clase S de la marca. Disponible en color plateado, negro y rosa, el uso de un diseño metálico para la carcasa y la placa trasera le daba una sensación premium, muy satisfactoria en la mano, el acabado de titanio es brillante en lugar de mate, con un grosor de apenas 10 milímetros, hace que lo sienta liviano en la mano. En el borde derecho están el control de volumen y la tecla de la cámara, en la parte superior el conector de audio estándar 3.5 milímetros, la tecla de encendido y el botón de liberación del panel posterior. Su pantalla táctil de vidrio templado Corning de 3 pulgadas, con una resolución de 800 x 480 píxeles, con 16 millones de colores, era algo pequeña comparada con el primer iPhone, pero con mejor resolución. También tenemos tres botones sensibles al tabletop en la parte inferior, que son para acceso directo a la interfaz del cubo y las dos teclas de operación de llamadas. La clase S era una interfaz de usuario 3D capacitiva basada en el tabletop. Su diseño de cubo proporciona cuatro pantallas de inicio, que se pueden personalizar con diferentes accesos directos. La interfaz de usuario reacciona a la orientación del celular, cambiando entre los modos vertical u horizontal. La pantalla táctil capacitiva era bastante sensible con retroalimentación áctica. En la práctica, lo siento un poco exagerado. La oportunidad de tener cuatro pantallas de inicio para contactos, multimedia, widgets e iconos marcados como favoritos, así como un menú desplegable desde la parte superior con acceso para activar Bluetooth y Wi-Fi, fue un buen toque. Me hace recordar a Android. Pero finalmente hizo sentir que el cubo giratorio, al que se podía acceder presionando también el botón sensible al tacto del medio, era un poco inútil. Tenías un administrador de tarea básico, que se iniciaba al mantener presionada la tecla central. Esta es otra forma de acceder a las funciones más comunes, no solo de cambiar entre las aplicaciones activas, que solo podían ser dos. Arena fue el primer teléfono lanzado a nivel mundial, que contaba con sonido envolvente Dolby Mavic, un conjunto de funciones de procesamiento de audio digital. Esto agregaba sonido envolvente y amplitud cuando usabas auriculares. El sonido por el parlante era bueno, pero no tanto como los otros de la época, pero era compatible con la mayoría de formatos de audio y video. El reproductor de música era bastante básico, pero ofrecía un acceso rápido a tus canciones. Tu reproductor de FM te permitía compartir tu música de forma inalámbrica a sistemas de sonido o de automóviles. Además, también contabas con salida al televisor. La memoria interna que traía era de 8 GB, y tenía una ranura microSD que admitía hasta las 32 GB. Si amigos, el LG Arena era un celular que podía fácilmente en esa época competir con el iPhone de Apple. La invitación es que te suscribas al canal si aún no lo haces, y sigue viendo el video. La cámara, con un sensor CMOS Snyder Krebsnatch de 5 megapíxeles con flash LED, que creo que le faltaba un poco de potencia, tenía botones virtuales para la configuración, flash, modo de enfoque y exposición. Esta barra de tareas izquierda se ocultaba automáticamente y vuelve a aparecer como una superposición cuando tocabas la pantalla. El resultado era bueno, aunque poco espectacular, con imágenes mostradas con gran detalle, aunque tuve problemas con poca luz y el granulado se hacía evidente, y el modo macro a veces fallaba, pero cuando lo hacía, lo hacía bien. Podía grabar video en resolución 320 x 240 píxeles hasta 120 cuadros por segundo, algo así como una cámara lenta. Resolución de DVD 720 x 480 a 30 fotogramas por segundo con funciones de enfoque automático y manual. Ah, además tenías una cámara delantera para videollamadas. Había dos modos de galería según la orientación del teléfono. En el modo vertical, las imágenes y los videos se mostraban con cuadrícula ordenada por fecha, tipo o nombre, mientras que en el modo horizontal se mostraba una imagen en el centro y dos más a sus lados en una impresionante vista espacial en 3D. Podías acercar las imágenes con el gesto de pellizcar que se hizo famoso con el iPhone. También había un navegador web integrado, con HDPA, conexión de 7.2 megabits por segundo y capacidades de wifi. El teléfono también contaba aquí con zoom multitáctil. Los juegos preinstalados en el LG Arena estaban basados en el movimiento. Los dados voladores te permitían elegir una plantilla de tablero y jugar con otro jugador. Te tornabas a tirar los dados, sacudiendo el teléfono y luego lo soltabas sobre la mesa. Era bastante entretenido. Mientras que rueda manía, te permitía elegir una plantilla y luego la haces girar y esperar a ver dónde se detiene. El tercer juego era de ping pong. Pasábamos la mayor parte del tiempo en él. También era simple. Debes golpear con mayor potencia una pelota de ping pong con una raqueta virtual y anotar más y más y más alto. Las otras aplicaciones a bordo, como grabadora de voz, calculadora, cronómetro, visor de documentos y radio FM, estaban todas muy bien combinadas. Con la radio en particular, con un dial de sintonizador desplegable que hace un buen uso de la pantalla táctil, un toque particularmente agradable. En términos de software, el servicio móvil de Google, que incluía búsquedas de Google, Google Max, Gmail, YouTube y blogs de Google, estaban integradas. Aunque el dispositivo era compatible con Bluetooth 2.0 con A2DP, Wi-Fi y YouTube, la transmisión de videos del mismo a través de una red inalámbrica no era posible con la mayoría de versiones de firmware, así como algunos GPS. La pantalla WVGA mostraba videos con un detalle asombroso para la época. Eso, junto con la compatibilidad con DIVX, X, V y D, que entonces era popular, lo convertían en un reproductor de video portátil excelente. El intento de LG de crear un sistema operativo de pantalla táctil fue un gran esfuerzo y reprodujo bien muchas funciones, pero carecía de la tienda de aplicaciones integrada que hizo popular al iPhone. Este fue el mejor teléfono táctil de LG en esas fechas y excelente para grabar videos, pero no lo suficientemente logrado como para causar problemas al iPhone, ya que no pudo vencerlo cuando se trata del secreto de su éxito, la usabilidad. No niego las buenas características del ARENA, pero todas esas características tienen un costo. La interfaz de usuario a veces se sentía algo lenta y la duración de la batería de 1000 mAh duraba poco. Esta la podías cargar por el mismo puerto propietario de USB que podías conectar al PC como dispositivo extraíble. Me gustaba la tapa deslizante que protegía este puerto. Este fue un teléfono exitoso, uno de un grupo de teléfonos fabricados por otros fabricantes al que se le dio el título de iPhone Killer, o sea, asesino del iPhone, en el sentido de que algunas de sus especificaciones eran superiores. En retrospectiva, ninguno de ellos realmente hizo mucho para quitar el enorme impulso que tuvo Apple. El diseño del teléfono se incorporó a muchos otros teléfonos de LG que salieron luego. Este video es especial porque estoy aquí en la playa efectivamente mostrando la ARENA porque es el LG ARENA. No olvides suscribirte al canal si aún no lo haces. Espero que te haya gustado el video y por supuesto déjame en los comentarios tu opinión sobre este móvil. Si lo viste en esa época, lo usaste o lo quisiste tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!